Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Samuel LeMovie y hoy estamos aquí en el Paseo del Prado para visitar un apartamento. Así que si estéis interesados, ¡vamos a ello! Esta vendría a ser la fachada del edificio. El edificio cuenta con ascensor, portero físico y videovigilancia. Se construyó en el año 1971, pero ya veréis, el apartamento se encuentra en perfecto estado, gracias a diversas reformas hechas recientemente. Bien, esta vendría a ser la entrada, tal y como accedemos, nos encontramos en un recibidor, el cual comunica con esta puerta que es el baño, que veremos posteriormente, y también comunica con el salón, ¿vale? Como veis, este pasillo, este recibidor, tenemos aquí armarios empotrados, que nos permiten tener espacio de almacenaje, y si seguimos por aquí, encontramos el salón comedor. Como veis, es un apartamento en perfecto estado, totalmente amueblado también. Encontramos estos sofá camas, encontramos toda esta estantería, este mueble de pared que es inmenso, y hay mucho espacio de almacenaje, y si nos movemos por aquí, encontraremos al final de la estancia, el televisor, aire acondicionado, que también es calefacción, es una bomba de calor frío, y esta mesa de comedor, ¿vale? El salón comedor se ilumina a partir de esta ventana, que es una carpintería de aluminio, que comunica con el patio interior, ¿vale? Como veis, esta luz cálida le da un ambiente muy agradable al espacio, y el salón comedor también comunica con la cocina, ¿vale? Esa estancia que vemos ahí. Esta cocina está totalmente equipada, tal y como accedemos, nos encontramos con el congelador y el frigorífico, la lavadora, el fregadero, y si seguimos por aquí, pues encontramos el microondas, la campana extractora, vitrocerámica y horno, ¿vale? Como veis, hay mucho espacio de almacenaje, tanto en los cuerpos bajos como en la parte superior, y comentar qué parte del homenaje, pues, está ya cubierto, ¿vale? Bien, si seguimos por aquí, volveremos de nuevo al salón comedor, y como podemos ver al final del salón comedor, en esa puerta, comunica con el dormitorio. Ya veréis que es un dormitorio muy amplio, muy agradable, el cual también vos va a dar una ventana interior, cuenta con esta cama de matrimonio y este fantástico sofá, con su mesita de noche y este perfecto sillón para leer o para descansar un rato. Si seguimos por aquí, podemos ver también que en la pared posterior encontramos una estantería de nuevo donde poder guardar todas nuestras pertenencias. Bien, si seguimos por aquí, volveremos al salón comedor, ¿de acuerdo? Y por último, nos falta la última estancia de la vivienda, que es el baño, que se encuentra justo en la entrada. Así que vamos a hacer el camino que hemos hecho, pasando por la cocina, el salón comedor, estos armarios embotados que ya hemos visto, y aquí a mano izquierda, justo enfrente de la puerta de entrada, se encuentra la puerta del baño. Como veis, es un baño totalmente equipado, cuenta con su plato de ducha, cuenta con su lavamanos y su espejo, y aquí abajo cuenta con su lavamanos, ¿vale? A continuación, vamos a visitar los alrededores, pero antes, dejadme enseñaros la fantástica azotea que tiene este edificio. Bien, esta vendría a ser la piscina. Como veis, se encuentra la azotea. Y bueno, mientras te bañas en verano, puedes gozar de estas fantásticas vistas. Y también tenemos aquí, al lado de la piscina, un espacio para poder tomar el sol y disfrutar del verano de Madrid, justo al lado del Paseo de la Castellana, que vendría a ser la calle que tenemos aquí debajo. Debajo de esta masa de árboles. Fantástico. Además, podemos bajar de estas vistas también. Ahora sí, vamos a visitar los alrededores. El apartamento se ubica en el distrito del CEP, Barrio de las Cortes, dando fachada al Paseo del Prado, ya un minuto del mismísimo Museo Nacional del Prado. Además, nos encontramos muy cerca del Parque Retiro, ya unos 7 minutos del sol, donde encontramos la parada de metro y cercanías. Antón Martín también cae muy cerca, al igual que la estación de Atocha, junto con una gran cantidad de líneas de autobús. Como veis, es una ubicación inmejorable. Ahora mismo estamos paseando por el Paseo del Prado. Como se ha visto en el mapa, el retiro se encuentra tan solo unos minutos, lo que hace de este barrio un lugar con grandes zonas verdes. Todo ello sin renunciar a las típicas calles del centro de Madrid, donde encontramos todos los negocios y servicios que necesitamos. Una amplia oferta en bares, restaurantes, pero también farmacias, pequeños supermercados y comercios de proximidad. Como veis, nos encontramos muy cerca de la mítica Plaza del Sol, el telno centro de Madrid. Bien, esto ha sido por hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis... Debajo del vídeo podéis encontrar mucha más información. Las fotografías y los acabados de cada una de las estancias. Las tiendas y los lugares de interés que hay por los alrededores. El mapa y la explicación de los transportes cercanos a la vivienda. Y no solo eso, sino una gran cantidad de información complementaria sobre el edificio y sus características. Además, simplemente clicando este botón verde, se solicitará una visita con el propietario sin ningún tipo de intermediario. ¡Hasta luego!